Ay, me duele la cabeza. Me siento mareada. Este lugar es... Me levantaré al baño. ¿Qué hago desnuda? Siempre duermo con mi pijama color rosa, pese a mi rango militar. Teniente primero. ¡Rayos! ¡Cómo me duele la cabeza! Tengo práctica de aviación submarina. No puedo mostrar debilidad nunca. Siempre eres parlanchina, Candy, expresó su compañero de cama con una dulce sonrisa. Candy ve quedado aquí abierta al verlo ahí, a su lado. Su mejor amigo, incondicional. Compañero de bebida, pero sin nunca ir más allá de lo debido. Siempre con respeto y camaradería, dándose cada quien su lugar. Eran más de siete años compartiendo momentos alegres y tristes. De una vez, Candy, sin medida, lo abofeteó. ¿Cómo pudiste? Confía en ti. Me sedujiste. Eres como el resto de los hombres, solo buscan saciarse de placer. Decía Candy entre lágrimas de desilusión. Pequeña, nunca quise aprovecharme de ti. Realmente lo que pasó entre nosotros fue fabuloso. Claro. Vas a caer más y más hasta cansarte de estar conmigo. Luego chao. Si te he visto ni me acuerdo. ¿Quién eres? Expresaba con frustración. Nuestra amistad está fracturada. ¿Sabes? Lárgate de aquí. ¡Candy! Váyase. Capitán Andri. O lo demando por acoso al género femenino. Lo amenazaba a medida que la sacaba a empujones y a golpes de la habitación. Nunca me ves llamado en privado por mi apellido. Candy, no te pongas así. Llámame por mi nombre. No quiero. Te detesto. Te odio. Eres igual que todos. Te aprovechaste de mí. Porque bebí. Confié en ti. Albert trataba de hacer que entraran razón. Pero lo sacó de la suite del Hotel Savoy, ubicado en Inglaterra. Uno de los más elegantes para la época. Hasta cerrarle la puerta en la cara. ¡Candy! ¡Mi ropa! ¡Pequeña! ¿Qué hiciste? Ella se la lanzó al pasillo y alcanzó a decir. Que nadie se entere de lo ocurrido entre nosotros. Quiero mantener mi honorabilidad. ¡Térmínate de ir! Capitán, ¡qué bien se le ve esta mañana! Piropeó la Teniente Sandra, quien en ese instante iba transitando por el pasillo. ¡Vuelva a sus funciones! ¡Olvídese de lo que ha visto, Teniente! Lo haré, Capitán Andri. Pero no le aseguro nada, le dijo guiñándole el ojo coquetamente. No obstante, Candy se deslizaba por la puerta de la habitación. Junto a sus rodillas, entre ellas, puso su rostro lleno de tristeza para recordar su pasado. Aquel en el que era un dulce e inocente chiquillo. Que creía en el amor. Una inocente chiquilla. Para toda la vida, el amor para toda la vida. Ese que te hace creer que después de él no habrá otro. ¡Vamos, Candy! Déjate llevar, es tiempo de que tú ahora me des tu prueba de amor. Creé para ti un híbrido de rosas. Las llamé. Dulce Candy en tu honor. No estoy segura. Creo que no es lo correcto. Entiende. Nunca me han tocado, apenas tengo quince años, no puede ser. Está bien, Candy. No quería llegar a este punto, pero lo tendré que hacer. Anthony se había dado media vuelta para recoger su mochila e irse. ¿Para dónde vas? Lejos de aquí. Soy un hombre. Tengo necesidades. No sabe las ganas y el deseo que tengo de estar con una mujer. Si tú quieres ser mi novia, ya sabes lo que debes hacer. Sí, sí quiero. Por favor, no te vayas. Tú me gustas mucho. Expresó avergonzada. Las mejillas estaban en total color rosa. Él se acercó a ella. Demuéstramelo. Candy insegura. Afirmó. Está bien. Acepto. Anthony la besaba a ver fervientemente, metiéndole por debajo de la falda las manos. Alejó su cadera un poco de ella para bajarse la bragueta y sacar su erguido miembro. A ambos le agradaban los besos. Al momento de hacerle a un lado el lúmer para penetrarla, ella del dolor lo empujó. No, por favor. No quiero. Ya no quiero. Aléjate de mí. Eso está mal, muy mal. Es incorrecto. Eres una tonta. Anthony se marchó. Abandonándola en aquel lugar retirado de la... transitar humano. En la noche ella sentía remordimiento. Creía haber quedado embarazada. No sabía qué decir. Temía decepcionar a sus madres. Confiaban en ella. Notó que tenía la menstruación, por lo que se alivió. Sin embargo, quería hacer las paces con Anthony. Al llegar al colegio, al día siguiente, sus profesores la llamaron a la dirección. Había una junta. La acusaban de estar molestando constantemente atrás de Anthony. Señorita White. Señorita White. Conteste. ¿Por qué dijiste que te molestaba? No te quiero de novia. Eres un marimacho. Pero tú me dijiste que si yo me entregaba a ti, por suerte nunca pasó nada entre nosotros. Con una sonrisa sarcástica lo contradijo. Claro que sí. En mi interior aún conservo la mancha de sangre que prueba que te quita la virginidad. Triunfal. Se fue. Tiempo actual. Albert estaba recostado en su habitación con un brazo en la frente. Feliz recordando la noche anterior. Candy. Qué alegría reencontrarnos. Ya casi son seis meses sin vernos. Te extrañé, pequeña. Decía la vez que alzaba entre sus brazos y la hace girar como en un carrusel. ¿Te hice falta? Pregunto dándole un tierno beso en la frente. Ja, ja, ja. Digamos que sí. He estado muy ocupada coordinando nuevas estrategias para protegernos de futuros ataques. Disculpa, la verdad no he tenido mucho tiempo en pensar en ti. Candy, al ver el rostro decepcionado de su amigo, trató de corregir sus palabras. Es que quieren enviar tropas a Irak, Siria. Quiero evitar futuras masacres. Personas inocentes mueren dado a las pruebas desmesuradas de explosivos radioactivos. Quiero erradicar esa situación. Pero, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Bien? Pude estar al pendiente de los negocios. Aumenté el patrimonio al triple. Logré hacer donativos para los menos favorecidos. Vives pidiendo permiso para ir a atender tus empresas. Por ese motivo has quedado en el rango de capitán. Deberías ser coronel. Ja, ja, ja. Eres cruel. Próximamente te alcanzaré. Serás mi subordinado. No lo creo. Me informaron que he sido ascendido a mayor comandante. ¿Qué? Por lo que alguien debe suplir mi cargo. Y la elegida has sido tú. Mentira. Juegas con mis emociones. No te creo. Eres la mejor dedicada en tus estudios. Siempre buscas soluciones a los problemas. Es justo lo que te han hecho resaltar entre todos. Nuestros superiores lo notaron. Candy. Eres un diamante en bruto. Eres hermosa. Inteligente. Me encantas como eres. Preciosa. Eres mi reina. Y tú mi rey. Recuerdo cuando nos conocimos en la clase de respiración. Para situación de riesgo marítimo. Los demás se reían de mi respiración torpe. Me costaba entender. De pronto sentí tu mano en mi espalda. Dándome valor. Tus palabras siguen regabadas en mi cabeza. No te angusties. Es muy fácil. Mírame. Pon tus manos en el diafragma. Encima del abdomen. Relájate. Siente como sube y baja. Ahora toma todo el aire que puedas por la nariz. Luego expulsala lentamente por la boca. ¿Ves que eres súper inteligente? Lo has conseguido. Muy bien. Esa es la respiración diafragmática. Pensar que solo éramos compañeros. Te preocupaste por mí. Me pareció tierno de tu parte. Te veía en tu mundo dedicado al aprendizaje sin mirar a nadie. Me identifiqué contigo. Por eso nos hicimos grandes amigos. Contándonos todo. Decían que éramos novios. Ja, 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 ja. Como siempre mal pensados. Dijo uno. Amigo ratón del queso. Por cierto, disculpa. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué harás hoy? ¿Tienes algún plan? Nada. Estoy libre. Si gustas vamos a un bar a beber unos tragos. Conversamos un rato. Sé que mueres por decirme cómo te fue en tus viajes. Expresó con una sonrisa amistosa. Excelente idea. Yo invito. Gané una enorme cantidad de dinero. No lo dudo. Eres multimillonario. Ja, ja, ja. Por Dios. Te la debo por aquella vez que quedamos varados en la isla de Pascua. Andaba sin un céntimo. Había cortado contacto con mi asistente. Para colmo vi billetera. Todo lo había perdido en aquel accidente en el que me vi envuelto. Sobreviví milagrosamente. Sobreviví milagrosamente. Tú sin esperar nada a cambio. Sin saber mi estatus social. Me amparaste. Nos hemos dado apoyo. Pero todo lo acepto. Vayamos. Te advierto. Gastarás muchísimo dinero. Ja, ja, ja. No importa. Te mereces eso y mucho más, mi reina hermosa. ¿Cómo te extrañé? ¿Te puedo agarrar del brazo? Claro que sí. En el bar. Comenzaban a hablar amenamente. En serio, esa elisa siempre me fastidia. Me quiere amargar la existencia. Pero no lo conseguirá. Tengo grandes ideas, estrategias militares que planificaré. Se podrá evitar guerras en esa locura. Lo que propongo, teniendo en cuenta que soy militar. Ya que de seguro piensas. Está bajo los efectos del alcohol. Y candy, mi candy. Mi mejor amiga. Está viendo la olla de oro al final del arco iris. Ja, ja, ja. ¿Cierto? Bueno. Más o menos. Ja, 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 ja. Candy lo golpeó en el hombro jugacionamente. ¡Auch! Pequeña. Me dolió. ¿En serio? No, es broma. Ja, 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 ja. Te quiero dar un regalo, pero antes te puedo pedir algo. Sí. ¿Qué? Dime, ya me muero de curiosidad. ¿Te puedo dar un beso en los labios? Candy se encogió de hombros. Claro. ¿Por qué no? Ambos se acercaron sus labios. Fue un suave roce. Gracias. Mira. Te compré una gargantilla. A Candy se le desorbitaron los ojos. ¡Oh, por Dios! ¡Esto es mega caro! Es de diamantes. Con esto podría comer, alimentar cien familias por mil generaciones. En el medio tiene un zafiro claro similar al color de tus ojos y una esmeralda semejante al color de los míos. Reina, somos tú y yo siempre juntos por la eternidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué meloso eres! Se lo has de decir a todas tus novias. Ninguna como tú. Me has hecho reír como nunca. Hazme un favor. ¿Cuál? ¿Bebamos más? ¡Ja, ja, ja! Quiero divertirme esta noche. Anda. Fondo blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ordene, mi reina? Candy, dime. ¿Has tenido parejas? Por tu forma de ser juraría que eres... ¿Me atrevo a decir que eres virgen? No. Me gusta hablar de esas cosas. ¿Podemos cambiar de tema? ¿Bailamos? Claro, por supuesto. Vayamos a la pista de baile. Ah. Una cosa. ¿Qué? Te confesaré que la joya que me has dado es tan hermosa que me ha excitado. Me resultó tan romántico recibir un obsequio tan fabuloso. Ahora el sorprendido soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni te rías. Lo venderé para dar el dinero al hogar de Pony. ¿Es donde te criaste? Correcto. Como gustes. Es tuyo. Si quieres puedes gastarlo en... Puedes revenderlo por ahí en el mercado negro o en el mercado de las pulgas y... Con lo que te den en ello puedes comprar cientos de gominolas. Ay, Albert. ¿Sabes que a la gente no le gusta que digas ese cuentico de las gominolas? Pero, pequeña. Elbir. Pero, peque... Elbir. Pero, pequeña. Elbir. Bueno, pequeña. ¿Vamos a bailar o qué? Está bien. ¿Sabes que quiero ducharme? ¿Qué tal si alquilas una habitación y no vayamos juntos? Vaya, qué propuesta. Ni siquiera bailamos, pero ya quieres ir a bañarte. Dios mío. Te ayudaré a enjabonarte. Espero no abusar de ti. No te quiero tocar donde no debo. Despreocúpate. Solo me frotará la espalda. Hablaba Candy en tono ebrio, seductor. Albert. Es que... Pero, pequeña. Elbir. Elbir. Por cierto. De... Albert. ¿De qué tamaño lo tienes? Por cierto. Dios. Dios mío. ¿Qué debo responder? No se han quejado. Expreso sonrojado. Me voltearé. Quiero sentir el tamaño. Candy pegó su parte trasera al lado de él. Dios mío. Pegó su parte trasera a la parte delantera de él. Dios mío. Sí. Sí. Sí que es grande. Ja, ja, ja. Je, je, je. Así es, pequeña. Es todo un monstruo lo que poseo bajo mi pantalón. De la gracia de ella, Dios mío. ¿Te parece si vamos a otro lugar? ¿Se gustas? Candy y Albert. Subieron al ascensor entre risas y bromas. ¿De cuándo te gustó? Desde que te conocí en clases. Tu melena rubia ondulada. Tu cuerpo esbelto es perfecto. Ni hablar de tu aroma a rosas silvestres frescas tan natural que expele tu cuerpo. Eres simple y llanamente perfecta. Decía tomándola de la cintura, presionándola cada vez más a su cuerpo. Déjame saborear tus labios de mujer divina. Candy le enredó las piernas en la cadera a él con ambas manos. Masajeaba los glúteos. Ella se desabrochó la chaqueta del uniforme de militar. De gala. Para que él pudiera besar sus senos con libertad. En el ascensor solo se escuchaban jadeos. Estamos locos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pequeño! Sí, pero de pasión. Y de amor. Candy. Tú me gustas. Me fascinas. Eres realmente hermosa. No sé cuántas veces te lo he de decir. Definitivamente no me canso de hacerlo, muñeca. Le decía entre besos y respiraciones agitadas. ¡Capitán! ¡Capitán! Albert se levantó de inmediato para abrir la puerta. Alterado. Subordinado. ¡Sargento! ¿A qué se debe su intromisión? Perdón, capitán. El general McGraw... ¡Más! ¡Más qué! Pequeño, más qué! El general McGregor le solicita con urgencia en la sala de conferencias. Infórmele que enseguida me reuniré con él. ¿Entendido? Candy va en camino a la sala de conferencias también. Había sido citada. Su mente no dejaba de viajar al pasado. ¡Dios mío! Ya junto cuando me iba a coronar hasta pequeña. Pero no me dejaron. ¡Dios mío! ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Señora, es normal que ocurra entre un hombre y una mujer que se atraigan. Más aún, si son novios. ¿Es que nadie te lo ha dicho? No. ¿Sólo? Sé lo que han explicado en clases por los profesores. Dicen que debemos cuidarnos para no salir embarazados. ¿Tú me amas? Sí, me gustas. Anoche me imaginé casada contigo, con hijos. Una casa para los dos, felices. Con más motivos debemos intimar. Quiero, pero tengo miedo. Miedo que pueda salir algo mal. No deseo decepcionar a las personas que están a mi alrededor. Ellos han puesto su confianza en mí. No debo de... Y no puedo defraudarlos. Mi amor, tú me gustas. Te lo haré con cuidado. Pero es que yo... Te guiaré. Terry... Me duele. Qué raro el tijo, Dios mío. Poco a poco te acostumbrarás. Es la primera vez para ambos. Candy... De casualidad, ¿tu novio es Terry? Creo que sí. Candy reflexionaba. Si intimé con él es porque somos novios. Es lo que hacen los novios. Aunque él nunca me dijo que fuéramos novios. Simplemente lo asumo porque es lo más lógico. Candy, amiga. El viernes pasado detrás del cafetín. ¿Qué va hacia los matorrales? Terry se metió con Susana allá. Varios vieron que él le subió la falda y movía sus caderas. Creo que lo hicieron. No creo. Es incapaz de hacer eso. Candy... También cuenta que la otra vez borracho se lanzó a la piscina. Los amigos lo sacaron casi sin aliento. Candy sonreía nerviosa. Con incredulidad en su mente se decía. No le haré caso a las personas que les encanta mentir. Disculpa, Luisa. Debo ir a mi casa. Tengo tarea que realizar. De acuerdo. Nos vemos. Candy se iba a encontrar con Terry. En un centro comercial. ¿Dónde en las estanterías tenían las ricas? ¡Gominola! ¡Gominola! ¡Dios mío! Las gominolas volvieron. ¡Dios mío! Pero ¿por qué la historia de peparedes? ¿Cómo la ven? ¡Ja, ja, ja! Se fueron a un centro comercial. ¡Dios mío! Y habían juguetes. En el trayecto meditaba. Porque siento que le da vergüenza hacer ver a los demás que somos novios. Nunca me abraza. Ni me ha invitado a un refresco. O un helado. Ni siquiera una triste gominola. Nada más el día de mi cumpleaños me compró unas palomitas de maíz. Y pues unas pantuflas de pantera. Que me tocó compartir con él. Pues a veces nos tornábamos las pantuflas de pantera. Pues a él a veces iba al baño con las pantuflas de pantera. Y a veces las ensuciaba. ¡Qué cochino! Pero así es. Con él de verdad. Si me amara tanto como yo lo amo a él. ¿Será que sí me ama? Además, las panteras pues. Eran las panteras rosas. Pero a veces. Llegaba todo cochino. Y un día. Las pantuflas tenían un reguero de popó pegado. Y pues que falta de respeto esa. Qué hermoso vestido de novia. Algún día luciré uno. Me gustan sin mangas. Me imagino entrando al altar. Candy tarareaba la marcha nupcial. Fue interrumpida por Terry. Hola, Candy. Por ahí anda tu amiga Karen. A ella siempre le inquietaba que él la tomara de la mano. Terry, ¿me invitarás algo? Dosciento, Pecosa. No tengo ni para un caramelo. Pero tú sí tienes. Bueno. Traje algunos ahorros del mes. Puedo comprar dos refrescos y un pastel de chocolate. Gracias, Pecosa. Tenía hambre. Mi Tarzan Pecoso. Gracias por comprarme. De nada. No tengo mucho. En la próxima que trabaja en el rancho Ligan. Ordeñando vacas te podré invitar algo mejor. Está bien, Pecosa. Adivina de qué color es la leche de la vaca negra. Pues no sé, Pecosa, gris. Ay. Es blanca. Blanca. Ay, Pecos. Tarsen con piques. Dios mío. Ah, mira. Por el día de la amistad y el amor. Te traje un bolígrafo. Candy se dio cuenta que era usado. Dios mío. Estaba usado el bolígrafo. Y también lo había mordido. Una piraña. Cayó para no hacerla sentir mal. Solo vio el detalle de haberse acordado de ella. Muy lindo. Gracias. Te iba a comentar que la otra vez me dijeron que te vieron con Susana Marlowe. Susana Marlowe. ¿Tú has estado con otras mujeres? ¿Cómo vas a creer eso? En caso de ser cierto, recuerda que soy un hombre. Si una mujer se me insinúa, debo responderle. Si no, van a pensar que soy homosexual. Debo demostrar que soy un hombre. Además, ¿cómo le voy a hacer el amor a Susana Marlowe en la silla de ruedas? Dios mío. Tendría que levantarla y sentarme yo debajo. Y después subirla en la silla de ruedas de mis piernas. Dios mío. A Susana Marlowe. Vamos andando por toda la calle. En la silla de ruedas. Dios mío. Ay, te rices. Una de estupideces. ¿Por qué no te portas serio, hombre? Es la única forma de demostrar que eres hombre. Y por eso tienes que demostrar que... No. No. Sí. Así es. Si no van a pensar que soy homosexual, debo demostrar que soy un hombre. Esa es la única forma de demostrar que eres hombre. Así me enseñó mi papá de hacer macho. Candy, ya no me hagas cabeza. Ustedes las mujeres deben cocinar, lavar, trabajar y atendernos. Sernos fieles hasta el final. Nosotros podemos ir de flor en flor. Estoy en desacuerdo. Mejor vete a tu casa. Tengo cosas que hacer. Candy, poco convencida, se fue. A medio camino se devolvió. Quedó impactada al ver que Terry se besaba con su amiga Karen. Terry, ¿qué haces? Preguntó con voz baja. Candy, tu amiga me pidió que la besara. ¿Cómo le iba a decir que no? Karen, ¿por qué? ¿En serio creíste que eran novios? ¡Qué tonta! Solo fue para desahogarse. Regrésate a tu casa. Agradece que te estoy haciendo un favor. Más adelante me lo agradecerás. Sí, además la besé a ella porque la boca le sabía pura gominola. ¡Qué estúpido! Tú sabes que es mi novio. ¿Novios? ¿Cuándo? Nunca te dije que fuéramos novios ahí. No te vas a poner a hacer un espectáculo, pecosa. Lárgate de aquí. Te comportas como una niña. Yo pensé que éramos novios. Abraba Candy entre el llanto y la ira. ¡Cállate o te golpeo! Candy temblorosa, con todo el dolor de su alma, al sentirse rechazada, salió corriendo. Estaba destrozada con náuseas. Se quería morir. Dios, ¿por qué eres así conmigo? Todas han tenido un novio. Yo los veo. El día de los enamorados. Le regalan rosas, muñecos, bombones, gominolas, juguetes de pantera. Y a mí simplemente me ven como la huérfana. La que no vale la pena. ¿Por qué no me pueden ver como una mujer hermosa? Necesito amor. Lloraba Candy desconsoladamente. ¿Acaso el problema soy yo? ¿Debo aceptar su forma de ser? Candy internamente debatía el hecho de aceptar que los hombres podían ir de flor en flor. Mientras ella como mujer, esposa abnegada, simplemente miraba y callaba. Pero su forma de ser le impedía admitir tal mandato de su misión social. El tiempo para Candy pasaba. Con cada día se desvanecía sutilmente el dolor de la separación. Siempre había criticado a las mujeres que lloraban por los hombres al punto de arrodillárseles para que no las abandonen. Ahora entendía el sufrimiento. Por más agonía que sintiese, sencillamente lucharía por sobreponerse por más que quisiera desaparecer de la faz de la tierra. Tiempo actual. General Mackel Gregor. Permiso para exponer el caso. Concedido. Más vale que valga la pena. Teniente Ligan. Acosó públicamente el teniente primero, Candice White. De haber sendido el cargo de capitán. Gracias a los favores sexuales que le ha dado al comandante William Albert Andry. Candy se sintió desfallecer. Sabía que lo que venía no sería fácil su carrera truncada por una debilidad emocional vivida en la noche anterior. —¿Hemos llegado, mi reina? —Ja, ja, 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 ja. Candy seguía con las piernas enredadas en las caderas de Albert. —No sé. ¿Qué hacemos dormidos? —Ja, ja, 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 ja. —Si desea mi reina preciosa, la obedezco. Albert la acostó con sumo cuidado en la enorme cama forrada con sábanas blancas y cobija roja. —¡Be piel de bandera! —Ellos se reflejaron en la mirada del otro como adorándose. —¿Podemos seguir bebiendo si gustas? —Por supuesto. —Hermosa. —Traeré la botella de champán. —Esa en el refrigerador. —Ya vuelvo. —Traela sin copas. —La quiero beber directamente. —Como órdenes. Candy le quitó de las manos la bebida etílica que le ofreció su amigo para beberla directamente de la botella. —Seguidamente se la convidó a él. —Dale un trago largo. —Ja, ja, ja. —Después dicen que los hombres aguantan todo. —Ja, ja, ja, ja. —Somos fuertes. —Tenemos testosteronas. —Ja, ja, ja. —Cuánta intimidación, Capitán Andri. Guardaron silencio para mirarse suavemente. Apreciando la presencia del otro, Albert le acariciaba la mejilla haciendo de un lado los bucles que le tapaban un poco el lado lateral de la cara. Acercó su boca a la de ella para perderse otra vez en sus besos, que en un inicio fue delicado hasta convertirse en un beso demandante, de necesidad de explorarse, de saborearse. Sin dejar de acariciarse apasionadamente, Albert se acostó mientras Candy se puso a su lado tocándole. Hablándole, le alaba los cabellos, parecía que se lo fuera a tragar completo. Él aprovechó para aflojarse la correa. Bajando el cierre, metió su mano derecha por dentro del pantalón para poder sacar su duro y venenoso pene. Entre tanto, con la izquierda le tocaba atrevidamente el trasero a Candy, llevándola hacia él. Jugaba con su bloomer, adiándoselo para darle placer en el intermedio de sus labios vaginales. Estoy sumamente excitada. Yo también. Quiero darte duro hasta hacerte llorar de placer. Lo tienes enorme, definitivamente no sé si podré con ese tamaño. Soy estrecha. Creo. Tengo años sin hacer nada. Por no decir casi una década, sin parar de degustarse los labios. Se hablaban y preguntaban, ¿cuándo fue tu última vez? Hace dos años. Es demasiado para un hombre. No te creo. ¿Cómo hacías con las ganas? Me masturbaba. Entre esos pensamientos te tenía a ti. Ja, ja, ja. Veme, soy una realidad. Seré tuya, tu mujer. Interrumpió los besos para decirle, Iré a ducharme un poco. Luego vas tú, ¿eh? Ya regreso. Candy se quitó lentamente la vestimenta militar. Acomodándola con cuidado en una de las paguetas del baño. Ahí también metió sus mocacines. Pese a su estado de ebriedad, logró coordinar perfectamente. Se cepilló y se duchó sin mojarse el cabello. Al salir se secó la piel para luego untarse aceite de chocolate comestible. Era normal que un hotel lujoso como ese se colocaran en clase de productos sexuales. Más tarde sería anexado a la cuenta del cliente. Se cubrió con la toalla más pequeña que encontró. Había juguetes sexuales con forma de bandera, Dios mío, y forma de gominola, pero de todas maneras tenían vibrador y eran increíbles. Dios mío. Se cubrió con la toalla más pequeña que encontró para presentarse ante su mejor amigo. ¡Tarán! Estoy lista. ¡Tarán! Faltas tú. Métete. Te espero. Al verse cepilló los dientes y se duchó deprisa. Se puso la bata de baño masculina nueva de algodón que ofrecía el hotel. Al salir del baño no pude evitar contemplar la pose de su deidad del amor desnuda ante él. Si quieres, rápido. Espero que no seas así para todo. Te garantizo que para otras cosas me tomo mi tiempo. Más te vale, ¿eh? Él se sentó en la cama. Ella le acercó su cuerpo desnudo. Que él no tardó en succionarlo. Devorarlo con sus labios y lengua. Vamos. Volteate. Ponte de espalda, rodillada. Posición en cuatro. Abre tus piernas. Quiero lamértela. Mandó Albert. Nale guiándola. Se quitó la bata para dar inicio a su mayor deseo. Introducí la lengua hasta la más profunda en la vagina de su amada mientras ella se movía deliciosamente. Extrajo su lengua para ordenarle. Vamos, Candy. Muévete más. Quiero sentir como tu vagina contrae mi lengua. Continuará. Son nueve capítulos. Vamos en el capítulo cuatro, muchachos, chicos y chicas. Esa historia la escribió la más loca. Julen y Paredes, Dios mío. Julen y Paredes, si me escucha, no se va a poner bravo. Le digo loca con cariño. Yo también soy loco. Ja, 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 ja. Bueno, ya me escuse, pero que sí quería decirle loco. Yo soy sano, usted está loca. Ja, 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 ja. Dios mío. Yo soy el cuerto. Ya, ya quedé yo libre. Ajá. Julen y Paredes. Bueno, que tengan un buen día y ánimo. Y muchachos, si les gustó la historia de Julen y Paredes, que Dios mío, sabrá Pacho quien la entenderá. Pero yo creo que es tan compleja que hay que escucharla varias veces para poder entenderla. Dios mío. Esa historia no la entiende ni Mandrake. Ni siquiera la entiende Mr. Magoo. Pero bueno, muchachos. Voy a poner aquí en descripción, o sea, aquí en la miniatura, que tiene combinado la historia. Decía que la historia era una historia triple X, 1000% adulto. Bueno. Y yo pensé que iba a ser una cosa escandalosa, pero no. ¡Dios mío! Ja, ja, ja. Ay, no. No. O sea, definitivamente no. No, está suave, está sencilla. O sea, he visto fanfics más asquerosos. No es que sea asqueroso, pero, pues, que haga volar la imaginación. Pero bueno, ahí vamos. Se cuidan y nos vemos en el siguiente episodio de... Odio a los hombres. Escrito por Julen y Paredes. Dios mío. Julen y Paredes. ¿Cómo la ven?